Música Hemos decidido transmitirlo en tres partes para que quede realmente completo todo el material Lo vas a poder seguir viendo en las repeticiones La única macana que no lo podemos subir nosotros a Youtube O sea, digo macana porque nos gusta compartir nuestros materiales que queden dando vueltas Pero esto tiene que ver con las licencias y efectivamente es un documental Del cual nosotros la licencia que llegamos a poseer es para la retransmisión No para la republicación porque efectivamente es algo que le compete al propio Alex Givney A las productoras Imaginate un documental donde tiene ese nivel de invitado y nosotros después Se hace igual, no voy a descubrir yo, Pablo Fernández, la piratería en internet en el 2017 Después de saludar a Barricada también teníamos que saludar a nuestros amigos de Mendoza Canal comunitario que transmite también por televisión abierta Ya hace por lo menos dos, tres años que estamos trabajando con ellos Y siempre hace bien saludarnos y darnos un abrazo así electrónico a la distancia A los amigos de Mendoza, a Giramundo TV Que también la está peleando con todo lo que tiene a mano y sosteniéndose a través de la televisión abierta Nada menos que en Mendoza Capital Así que un saludo enorme a todas nuestras amigas y amigos de Giramundo TV Salimos los lunes a las 8, repiten allá a Cartago Televisión Les contaba lo de la llegada de los sindicalistas colombianos a Neuquén Capital Que hubo una especie de interés mediático porque son los dos trabajadores petroleros Ustedes saben que el sindicato de petroleros en Argentina está muy vinculado a la actividad privada De hecho nosotros tenemos la representación prácticamente de lo que es el sindicato de petroleros privados Acá en Neuquén Capital Un sindicato tal como la UOCRA vinculado a las prácticas mafiosas Vinculado a tal vez esa paradoja casi un oximorón Que se llamen sindicatos cuando en realidad son empresarios Creo que no debe haber sindicato en el planeta que sea más amigo de las empresas Que el sindicato petrolero de Neuquén Capital O en el caso de la UOCRA Vieron que las internas se dirimen a balazos Quienes intenten tener una línea distinta a la de los jerarcas empresariales Dentro de estos sindicatos Termina o excluido o expulsado de las propias empresas En el caso de petroleros privados Se levanta el teléfono, se llama a la empresa y se lo echa Porque si las patronales son salvajes en el sector privado Imagínense lo que pueden ser en las empresas petroleras Entonces cuando llegaron estos dos sindicalistas colombianos Que venían del sector petrolero que son absolutamente anti-fracking Fue toda una sorpresa Porque a nivel mediático enterarse que los sindicatos petroleros Por ejemplo en Colombia están muy vinculados a la construcción social Y a la lucha política por los ideales, por ejemplo, bolivarianos En el caso del abuso que ya llegó a los 94 años de existencia Nos vamos a concentrar en una charla que tuvimos con Moisés Barón Cárdenas Sobre los procesos de paz y lo que está sucediendo en Colombia Con este asesinato selectivo de dirigentes sociales De dirigentes sociales, de líderes campesinos De líderes de pueblos originarios Relacionado directamente al accionar de una de las burguesías más sangrientas Que haya conocido este continente La burguesía colombiana También pegado a lo que está sucediendo A la agresión constante al proceso bolivariano en Venezuela Es indudable que el eje Caracas-Miami Tiene un epicentro muy fuerte en Bogotá Un país atravesado por siete bases militares estadounidenses Una colaboración permanente con el Estado de Israel Y con otro Estado muy vinculado a la actividad contra insurgente Y al armamento nuclear Como lo es Francia Imagínense todo ese andamiaje También contra el pueblo colombiano En el medio de un proceso de paz Que avanza solamente de un lado Del lado de la insurgencia El Estado colombiano hace mutis por el foro De hecho en este momento En Colombia hay una huelga muy importante De presos políticos Exigiendo la amnistía que ya había sido negociada Hace casi un año Y por otro lado sigue el asesinato selectivo De líderes y lideresas sindicales Prácticamente hay casi una aberta A Cáceres cada diez días en Colombia Un hecho del cual en ninguna parte De la prensa hegemónica De la prensa empresarial Incluso local sale El asesinato selectivo El hecho de que haya una maquinaria judicial preparada Y con una práctica realmente Avesada Son casi 60 años de lucha contra el insurgente Contra los procesos populares Todo eso lo hablamos en estos bloques Que nos quedan acá en Cartago Junto a Moisés Barón Cárdenas ¡Gracias! 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 Bueno, en primera medida Hay un alto nivel de incertidumbre En cuanto el gobierno nacional Viene demostrando debilidades Para poder dar una plena garantía Del cumplimiento de lo acordado Esto referido al capítulo De lo que tiene que ver con La negociación del gobierno colombiano Con las FARC en La Habana Es decir, un acuerdo Que ya está finalizado Y que recientemente Concluye La etapa en la cual El presidente de la república Pudo tramitar por vía fast track Los diferentes decretos Que posibilitaban Su implementación Pero allí se reveló Que efectivamente Tiene unos contradictores Dentro del propio establecimiento Y que Hay fuertes grupos de interés Como sectores de los Terratenientes en Colombia Y sectores Que están ligados A estructuras Del paramilitarismo Que en las regiones No están Proclives A que se pueda dar El ejercicio De la implementación De dichos acuerdos Pero también Está el otro capítulo Que tiene que ver Con el ejercicio De la negociación Entre el gobierno Y el ELN Que se adelanta En Quito Y que este apenas Se encuentra Dijéramos Cerrando Su segunda fase De lo que corresponde A las etapas públicas Allí Todavía la situación Es mucho más compleja Porque no se ha entrado En la profundidad De los temas De la negociación Sino que apenas Se vienen Construyendo Las reglas de juego De lo que serían Los mecanismos De la participación De la sociedad En este ejercicio De negociación Y que además Recientemente Una comunicación Que oficializó El propio ELN Manifiesta Que en este gobierno Ya no va a ser posible Concluir dicha negociación El gobierno de Santos Concluye En agosto Del 2018 Pero las elecciones Se dan en marzo Del 2018 Lo cual quiere decir Que ya estamos En campañas Preelectorales A las presidenciales ¿Aspira la reelección? No No puede aspirar Porque el mandato Constitucional Se lo impide Ya él hizo su proceso De reelección No puede lanzarse A un nuevo periodo Pero efectivamente Si le está apostando A candidaturas Como las de Germán Vargas Lleras O en su defecto A la de Néstor Humberto A la de Humberto de la calle Que pudiera ser Después de ser negociador Una persona que En teoría Pudiera garantizar El cumplimiento De lo acordado En el caso Del capítulo Con Far El mismo Humberto de la calle Se expresó De manera fuerte Con relación A la decisión Que tomó La corte Constitucional De no Darle paso A la aprobación De los De los acuerdos Y dejar en vilo Dicha Refrendación Y manifestó Humberto de la calle Que la corte Constitucional Debería Pues sin perder Su autonomía Y su independencia Entender La decisión Histórica Que se tenía Que tomar O que se estaba Tomando En tanto Los acuerdos De la Habana No eran un compromiso De gobierno Sino eran un compromiso De Estado Y que el Estado Involucraba Todas las instancias Incluidas las altas cortes Pero dijéramos Esto para Señalar entonces Que El escenario Político Tiene mucha Convulsión Mucha Inestabilidad Mucha incertidumbre Y que en ese sentido El gobierno Está teniendo Serias Dificultades Para poder Garantizarle A la FARC La implementación De lo acordado Y en ese mismo sentido Envía un mensaje Político Bastante Dijéramos De ambiente Enrarecido Al ELN En su proceso De negociación Porque pues Sencillamente Como dicen En el argot popular Cuando las barbas De tus vecinos Veas cortar Pon las tuyas A remojar De alguna manera El ELN Debe estar mirando Con mucha atención Lo que está pasando Con la implementación De los acuerdos Que se dieron Con la FARC Pero bien Más allá de eso Su pregunta Tiene un elemento Muy importante Y tiene que ver Con el papel De la sociedad Y sobre todo Con el papel De todo el movimiento De masas Porque es una expresión Que no necesariamente Está ligada A lo que pase En términos De los acuerdos O si se cumple O no se cumple Propiamente Lo acordado Porque el movimiento De masas En todo caso Se mueve Con su propia dinámica Y tiene su propia agenda Y sus propias Lógicas De construcción Y sus propias demandas Entonces Por ejemplo Está ahorita Muy presente La dinámica Que viene generando El Congreso De los Pueblos La Marcha Patriótica Todos ellos Muy activos En la cumbre Campesina Agraria Étnica Y popular Y desde allí Se están potenciando Ejercicios De movilización Como la Minga Si en este caso Por lo menos En Colombia Que es un país De 45 millones De habitantes Lo que son expresiones Como la cumbre Agraria Campesina Étnica Y popular Logra aglutinar Alrededor de unas Millón 500 mil personas Del espectro De lo social De lo popular De lo campesino De lo indígena Y de hecho Se está previendo Muy prontamente Jalonar un gran evento Que se llama Un millón de voces Por la paz Donde se está previendo Que haya una gran expresión De todo ese movimiento Popular Y de todo ese movimiento De masas Y que Vuelvo A la idea De que Se está trabajando Unos referentes De coalición Muy importantes Por ejemplo La mesa social Para la paz Es un importante Escenario de actuación Desde el cual El movimiento De masas Puede hacer Confluir Muchas iniciativas De los diferentes Sectores Procesos Y regiones Y allí Entonces Se espera Que se pueda Construir Toda una agenda De país Y que desde allí La sociedad Pueda proponerle Al gobierno Una gran discusión Que tiene que ver Con los elementos Que recogen Primero La participación Es decir Un escenario Que posibilite La participación Pero no Una participación Cualquiera Sino una participación Que tenga Una acción De participación Directa Que sea vinculante Que sea decisoria Que sea protagónica Que sea incidente Es decir Ese tipo De participación Es la que está Reclamando El movimiento De masas Con ejercicios Como el de la mesa Social para la paz De masas